Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro con la palabra de Dios. En el día de hoy queremos compartir con todos ustedes, con todas aquellas personas que nos siguen en nuestro canal en YouTube, esta historia que se conoce como el ciclo de José o la historia de José. En los capítulos 37 al final, hasta el 50 del libro del Génesis. Estos capítulos hacen parte, pues o componen esta historia de José. Quiero dejarles a todos ustedes la inquietud para que podamos acercarnos a estos capítulos. Vamos nosotros, como lo decíamos, a mirar algunos elementos de manera rápida y de manera general. Y queremos centrarnos básicamente en tres puntos. Entonces podemos nosotros hacer una lectura pausada de estos capítulos. Y pues lo que buscamos con este video es orientar y ayudar a profundizar un poco en lo que significa esta historia. Y todo lo que implica y lo que nos enseña para cada uno de nosotros en nuestro camino de fe. Bienvenidos. El objetivo que nos planteamos para este encuentro es acercarnos a la historia de José en el libro del Génesis para reconocer algunos elementos que nos ayuden a crecer en nuestra vida espiritual, en el proceso de perdón y lo que se conoce hoy día como la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar y sobreponerse a situaciones traumáticas que le ocurren en la vida. Este es un término que se ha impulsado muchísimo en los últimos años o en la última década, etc. Y pues es como esa capacidad de respuesta a las situaciones adversas que se nos presentan en la vida. Y pues vamos a ver un ejemplo clarísimo en este texto que presentamos para nuestra reflexión del día de hoy. Pidamos a Dios su gracia para que nos acompañe siempre en nuestro camino de fe, en nuestro camino de fe, en nuestro caminar por el mundo, en nuestro proceso, en nuestro peregrinar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios y Padre, tú conoces nuestra existencia, los caminos que recorremos, las dificultades que nos trae la vida, el dolor por las rupturas y envidias, los celos y las amarguras de muchos corazones, las dudas en el seguimiento de tu palabra. Ahora, ayúdanos con tu gracia. Concédenos acercarnos siempre a tu palabra para crecer cada día en el camino de la fe, para que podamos reconocer tu salvación, ser conscientes de tu poder y tu amor en las situaciones dolorosas de nuestra vida. Amén. Como lo decíamos al inicio, invitamos a que podamos acercarnos a estos capítulos del libro del Génesis, del 37 hasta el final, en donde podremos ver esta hermosísima historia de José. A nivel general, la historia de José contiene elementos que son muy propios de lo bueno y lo malo de la humanidad. Encontramos en esta historia temas como el amor, los celos, las envidias, la traición, la lucha por el poder, la intriga y también la reconciliación. Entonces, encontramos elementos que son muy humanos. Y yo, uno de los elementos que en ocasiones me gusta insistir, es precisamente en estas circunstancias de la humanidad, porque muchas veces pensamos que la historia de la salvación ha sido una historia de rosas. Pero la historia de la salvación también ha tenido muchísimas espinas. Pero es en medio de esas circunstancias en las que Dios revela su salvación. Y hoy quiero que analicemos esta historia de José y que nosotros nos sintamos inmersos en ella. Para que podamos nosotros analizar de una manera más realista, más humana, nuestra propia vida. Para que en esa realidad también nosotros podamos aprender, profundizar, meditar, esa salvación de Dios, que también es para nosotros hoy. José era amado con preferencia por Jacob, su padre. Sabemos que Jacob, como lo vemos también allá en los últimos capítulos de este relato, pasa a llamarse Israel, que era su padre. ¿Y por qué José era tan amado por Jacob? Porque lo había tenido siendo ya viejo y mandó que le hicieran una túnica de mangas largas. Esto nos lo dice el texto del capítulo 37, en el versículo 3. Bueno, también hay un significado allá con este tema de la túnica de mangas largas, etcétera, pero no lo vamos a profundizar acá. Básicamente, entonces, encontramos que José era amado por su padre de manera preferencial. Sus hermanos mayores le tenían envidia. Pero también allá vamos a encontrar en este relato del capítulo 37, que José, pues, habla con su padre. Y José, ¿qué hace? Habla de sus hermanos. Y entonces, José le dice, le dice a su padre, le habla de sus hermanos. Y entonces, José, parte de la situación, comunicó a su padre que estos tenían mala fama. Entonces, como que hay dos circunstancias. Es como que José va ahí le lleva como quejas al papá o lo que decían de sus hermanos. Pero también hay ese amor preferencial. Entonces, sus hermanos mayores le tenían envidia. Y me parece increíble lo que dice el texto. Empezaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Aquí es donde yo quiero que empecemos a situarnos nosotros dentro de esta realidad. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante una circunstancia como esta? Los propios hermanos empezaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Pero van más allá. Se pusieron de acuerdo para matarlo. Como nos lo dice allá en el versículo 18 del capítulo 37. Encontramos allá esa, como esa discusión que tienen los hermanos. Asesinarlo, etcétera. Aquí en esta imagen contemplamos como el pozo donde lo metieron mientras deliberaban que hacían con él. Y luego lo vendieron como esclavo a los ismailitas. Y estos se lo llevaron a Egipto. Esto relato pues muy rápido en estos dos capítulos 37 y el 38. Entonces vemos cómo se da ese proceso. José, amado por su padre de manera preferencial. Sus hermanos le tienen envidia. Empiezan a odiarlo. Ni siquiera lo saludan y se ponen de acuerdo para matarlo. Uno de ellos pues dice, ¿Cómo vamos a derramar sangre inocente? Mejor vendámoslo. Y esto lo hacía para salvarlo de la muerte. Luego, José, en Egipto, pues tuvo que atravesar por muchas circunstancias adversas. Allí rechazó intentos de seducción. Fue calumniado. Padeció la cárcel como nos lo cuentan estos capítulos 39 y 40. Pero, ¿Qué sucede? Pues que José cuenta con la bendición de Dios y a través de todo este proceso llegó a ser primer ministro de Egipto. Aquí pues todo esto en el capítulo también, capítulo 41 del Génesis. Vamos a encontrar en este relato como, estando en la cárcel, José interpreta unos sueños. Y esta interpretación de los sueños, pues será lo que lo lleve a José a ponerse en contacto o lo lleven ante el faraón para que pueda interpretar los sueños que tiene el faraón. José, siempre en una actitud muy humilde, pues manifiesta que es el poder de Dios el que da la interpretación correcta a los sueños. Y de esta manera él llega a ser primer ministro en Egipto. Como primer ministro o como virrey, otras traducciones que traen la palabra virrey, como primer ministro o virrey de Egipto, acogió a sus hermanos que viajaron a Egipto para buscar alimentos. Entonces, también se nos narra ya esa hambruna que se da en toda esta región y los hermanos entonces deben ir a Egipto para buscar alimentos para su familia. En un emotivo relato, finalmente se da a conocer a sus hermanos. Podemos nosotros ir releyendo este relato cuando José ya no puede contenerse más. Sus hermanos están frente a él y él como que no puede creer lo que está viendo. Y manda a hacer ese banquete y los atiende. Finalmente, finalmente, en medio de una emoción muy fuerte, él les revela, yo soy José, no tengan miedo. Y les cuenta, pues, de una manera muy sucinta lo que ha pasado, pero también hay una manifestación de fe muy hermosa de José. En este darse a conocer a sus hermanos, como nos lo relata este capítulo 45, versículos 1 al 15, en donde no solamente se da a conocer, sino, como les digo, allí encuentro yo una manifestación de fe que hace José ante sus hermanos. Es también como la interpretación de fe que hace José ante sus hermanos. Yo, yo, yo pienso que no es tanto que Dios permita. Para mí es que Dios salva de esas circunstancias. Entonces, yo pienso, yo pienso que no es, Dios permitió, Dios permitió X cosa mala. Yo no, porque es que eso para mí corre el riesgo de que empieza a alindar, a tener límites con la concepción de un Dios mágico que debe actuar con un chasquido de los dedos para arreglar mágicamente las cosas. O sea, si yo no veo así, yo no veo así la circunstancia. Dios permitió que José viviera todo esto. No, Dios obró salvación a través de estas circunstancias negativas. Y estas circunstancias negativas de dónde se dieron de la envidia de los hermanos, del querer matarlo, del venderlo como esclavo y de todo lo que le tocó vivir a José en Egipto. Entonces, Dios permitió todo eso. Yo no pondría ahí el acento. Yo pondría el acento es que Dios, en medio de cada circunstancia negativa que vio José, iba orando salvación. Y en la medida, y en la medida en que José iba respondiendo, entonces esa salvación se iba ampliando. Exacto, como dijo usted al principio, Dios lo bendijo desde ahí. Él iba bendecido por Dios. Muy bien, gracias. Bien, muy bien, pero ahorita vamos a ver que también esa es una de las conclusiones que quiero manifestar. No es una bendición automática. No, claro, claro. Ok, gracias. Ok, muchas gracias. Lógicamente, somos cristianos, estamos llamados a orar el bien, el amor, la caridad. Pero siempre debemos tener presente el lente del amor a mí mismo. ¿Por qué? Porque si yo me quedo con el, haz el bien y no mires a quién, y olvido el amor a mí mismo, pues voy a terminar en la calle. Entonces, en eso siempre, cuando se habla del tema de que haz el bien y no mires a quién, sí, correcto. Pero siempre tener presente el amor a mí mismo. Podemos sacar muchísimas lecciones para nuestra vida de creyentes. Y cada uno de nosotros podemos tomar esta pregunta en esta lectura meditada, contemplativa y orante de la historia de José. ¿Qué enseñanza podemos identificar en la historia de José para nuestra vida de fe, para nuestra vida espiritual? Lógicamente, vamos a encontrar o identificar muchísimas enseñanzas. En este encuentro, quiero presentarles algunos elementos muy breves que nos puedan ayudar a nosotros a profundizar esta lectura de estos capítulos del libro del Génesis en el llamado ciclo de José. José es un creyente que prefiere ser condenado antes que traicionar su concepto de lealtad y de la moral. Entonces, allá vamos a encontrar en ese capítulo inicial del relato, en el capítulo 39, toda la historia de José allá en casa de Putifar, todo lo que le sucede y lo que lo lleva a la cárcel. Pero pues, prefiere ser condenado antes que traicionar esos principios. Esta es una enseñanza magistral, definitiva, vigente ante las realidades de corrupción que vivimos a todo nivel en el mundo actual. Sabemos que este tema ha cobrado más y más actualidad, el tema de la corrupción en el mundo, ese afán de dinero, ese afán de poder, ese afán de dominación y se acude a lo peor del ser humano. Ante esa situación, estamos llamados nosotros también como creyentes a buscar siempre el tema de la verdad. El tema de crecer en ese seguimiento de Cristo, en ese buscar los valores del reino. El Señor impide que José muera para que su proyecto siga adelante. Entonces, si vemos esa acción de Dios, una acción misteriosa, porque pues, si nosotros miramos toda la historia de José, pues, Dios impide que él muera. Y José va a seguir un camino que finalmente será instrumento de Dios, será instrumento de salvación, no solamente para José, sino para sus hermanos y que serían el pueblo de Israel más adelante, instrumento de salvación también para Egipto, etcétera. Entonces, ese proyecto, que es proyecto de salvación. José es el ejemplo de quienes confían en Dios a pesar de todo. Y es muy fácil, la tentación de la incredulidad, es muy fácil renunciar a creer en Dios si Dios no actúa como yo pienso. Si Dios no actúa o Dios no me salva como yo quiero. El éxito de José es completo en todo cuanto emprende. Varios momentos de esta historia vamos a encontrar como esa afirmación. José va caminando en ese recorrido espiritual y va teniendo éxito. ¿Pero es algo gratuito? ¿Por qué él tiene éxito en todo cuanto emprende? Porque se pone en las manos de Dios. Es una respuesta permanente a Dios. Es una respuesta permanente en el camino de la fe. La salvación de Dios implica una respuesta de fe. No es algo automático. La salvación no es automática. Como muchas veces se quiere como exigir a Dios. Es que si Dios es tan poderoso, ¿por qué permitió esto? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué él permite tal cosa en el mundo? No, 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 no. La salvación de Dios no es automática. Él nos ha revelado su salvación y nos invita a una respuesta de fe, a un ponernos en sus manos, a un caminar cada día buscando esa salvación que nos muestra a su Hijo Jesucristo. Nos invita a luchar por ser mejores, nos invita a luchar por los valores del reino, nos invita a todos esos elementos que hacen parte de la salvación que él ofrece a la humanidad y que ofrece de manera gratuita. Frente al tema del perdón, José no solo perdonó, sino que también decidió reconciliarse con sus hermanos. No veo yo, no descubro yo en el relato, que José llevará una carga de rincón contra ellos. Se nos va mostrando la historia. Al final, él se reencuentra con ellos. El perdón es una decisión. Después de que decidimos perdonar y después de que perdonamos, entonces decidimos también qué hacemos. En ocasiones se ha enseñado que si yo perdono, necesito o tengo que reconciliarme. No. Perdonar no implica reconciliarme. Lo uno no implica lo otro. Es el ideal. Porque Dios reconcilió consigo al mundo en su Hijo Jesucristo. El ideal es la reconciliación. Pero en ocasiones no es posible reconciliarme con mi agresor. En ocasiones no es posible reconciliarme con la persona que me dañó la vida. En ocasiones no es posible reconciliarme con aquel que quiso amargarme la vida. En ocasiones no es posible reconciliarme con aquel que pretendió, quiso o tuvo el propósito de destruirme o amargarme la vida, amargarme la existencia. Lo fundamental está en el corazón y eso fundamental es perdonar. En ocasiones reconciliarse es posible y eso lo decide cada persona en su corazón. Frente al tema de la resiliencia, ya lo hemos dicho en un momento que pues José era creyente y vamos a decir cada paso de su vida pues estaba en esa esfera de la fe. Y yo pienso que esa esfera de la fe es la que nos da elementos a nosotros para hacer frente a las situaciones adversas de nuestra existencia. Y entonces pues José vio a sus hermanos con una mirada de fe. Concluyó que debía ser instrumento de Dios para salvarlos del hambre y mostrarles también su perdón. Y entonces allá podemos ver cómo en el capítulo 45, como les decía en esa manifestación de fe. José les muestra a ellos cómo Dios ha sido el que ha guiado la historia y cómo él es instrumento de esa salvación del hambre, pero también un signo de perdón para sus hermanos. José comprendió que debía usar su poder, entre comillas. Vamos a decir, pues, los dones que él tenía, los dones que Dios le había dado, pero también que debía usar ese poder como virrey, como primer ministro de Egipto, en orden. A obrar el bien. En orden a buscar permanentemente la justicia. Y esto, pues, Jesús nos lo va a mostrar claramente en el evangelio. En el evangelio, el tema no es el poder. En el evangelio, el tema es la autoridad. Y entonces, ese poder está llamado a estar siempre en una búsqueda de obrar el bien por los demás. En una búsqueda de la justicia. Quizás una persona que cae en la cárcel por calumnias, etcétera, pues, puede tomar decisiones fruto del rencor. Y pueden ser decisiones, opciones, por la venganza, por la ira, etcétera. Pero José, en este camino de superar las situaciones adversas que le han sucedido en su vida, en ese camino de fe, pues, decide obrar el bien. Decide trabajar por el bien de todos. Y encontramos también como esa búsqueda de la justicia. Y fueron esos dos elementos, lógicamente, guiado por Dios y con los dones que él le ha dado, como él puede trabajar por ese organizar las cosas para preparar a Egipto y a los pueblos vecinos frente a esta situación de hambre que vivían. No se justifica el pecado de sus hermanos. La visión de la fe que tiene José no justifica eso. Sino que esa visión de fe nos ayuda a ver cómo Dios realiza su salvación de manera gratuita y a través de las personas. Entonces, el ver las circunstancias a la luz del amor de Dios no justifica el pecado de los hermanos. Sino que esa visión a la luz de la fe, pues, nos ayuda a ver cómo Dios realiza su salvación. Y es una salvación gratuita y es una salvación a través de los hermanos, a través de los demás. Nada detiene a Dios. Ni siquiera el pecado del hombre puede frustrar los planes de salvación que Dios tiene para la humanidad. Nada detiene la salvación de Dios. Nada detiene el amor de Dios por cada uno de nosotros. Ni siquiera el pecado. Esa acción salvadora de Dios sigue adelante en medio de la historia. En ocasiones nosotros escuchamos la expresión. No, es que eso es imperdonable. ¿Sí? Cuando yo digo que algo es imperdonable, estoy dudando de mi capacidad de perdonar. Entonces, ¿todo se puede perdonar? Sí. Hay una situación, hay una situación que sea irreconciliable. Sí, hay situaciones que son irreconciliables. Pero, pero sí puedo perdonar. Entonces, en eso, pues, pedirle a Dios que siempre podamos nosotros crecer en ese perdonar y como lo decimos diariamente, ¿no? Yo en ocasiones, cuando a veces atiendo el tema del perdón, muchas veces he escuchado la expresión, ¿no? Padre, le he pedido tanto a Dios que me ayude a perdonar. Y entonces mi, mi interpelación en ese momento es, bueno, deme un segundo. Antes de que usted le pida a Dios que le ayude a perdonar, contésteme esta pregunta. ¿Usted quiere perdonar? ¿Usted está decidido a perdonar? Porque a veces yo puedo dejarle el tema a Dios, ¿no? No, yo le pido a Dios que me ayude a perdonar y como que, que él se encargue. Pero yo no quiero estar ahí comprometido. Entonces, como les digo, el perdón es una, es una decisión y, y si le pedimos a Dios que nos ayude, como a crecer en esa decisión. En la medida en que vamos perdonando cada día, en esa medida somos nosotros hombres con un corazón en paz. Entonces, pues, yo estoy convencido que estamos llamados a perdonar todos los días, antes, antes de, de nuestro descanso nocturno, antes de dormir. Y yo pienso que por eso las completas siempre trae ese, ese, las completas, la oración de las, la liturgia de las horas para antes de dormir, pues siempre trae esa revisión de conciencia, ¿no? Y es como revisar el día. Y antes de irnos a nuestro descanso nocturno, estamos llamados a decir, Señor, yo perdón. Señor, esto que me pasó hoy, esta diferencia con esta persona, o esta situación de pronto de alguna discusión, o son cosas que podemos decir, son cosas menores. Pero es que cuando las dejamos acumular, eso, eso, eso va trastornando el corazón. Entonces, estamos llamados todos los días. Yo, pues, recomiendo eso, el momento antes de dormir, en nuestra oración nocturna, en nuestro revisar el día, que podamos decir, Señor, yo perdono. Acepto que me pasó esto, yo perdono. Para que vayamos haciendo ese ejercicio cotidiano, y así podamos nosotros tener ese, ese corazón en paz, ¿no? Ir creciendo en ese corazón en paz. Estamos llamados a perdonar cada día. Pero, el perdón no significa aceptar una conducta inaceptable. Que muchas veces, las personas nos negamos a perdonar, porque entonces, es decir, se malentiende el perdón. Entonces, se malentiende en dos sentidos. Uno, es que si yo perdono, entonces me toca aceptar que me vuelvan a bofetear. Y el victimario, o el agresor, entonces, como ya me perdonó, entonces lo puedo volver a hacer. No, 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 no. El perdón. El perdón no significa aceptar una conducta inaceptable. Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una situación entre dos personas. Vamos a decir, patrono, empleado, pareja, amigos, vecinos, etcétera. Y entonces resultaron, y uno de ellos resultó, diciéndole un poco, no le, vulgaridades y groserías a la otra persona. La respuesta de la persona que fue agredida, pues puede ser, mira, no tengo nada contra ti, yo te perdono, te deseo lo mejor, pero tus groserías nunca te las voy a aceptar. Entonces, en eso es un proceso, y por eso es necesario a veces en los procesos de perdón explicar, yo pienso que hay muchos elementos en donde se han confundido con lo que significa perdonar. Entonces, ah, es que esta persona tiene un temperamento fuerte. Bueno, yo la acepto con un temperamento fuerte, pero ya que yo vaya a aceptar a que porque esté el temperamento fuerte, que venga a maltratarme, ah, no, eso sí no. Yo pienso que la vida de familia, a nivel general, yo pienso que es necesario, como que muchas veces pasa a ser como una escuela de perdón, porque muchas veces yo necesito perdonar situaciones, vamos a decir, o con mis padres, o con mis hermanos, o con mis primos, o con el sobrino, etcétera, o con el que sea, y a nivel de pareja muchísimo más. Yo pienso que el camino de la pareja, yo pienso que en muchísimas ocasiones es un camino para aprender a perdonar, ¿no? En ocasiones, pues, hay la ruptura y no es posible la reconciliación. A veces no es posible, o no se da. ¿Por qué? Porque lo fundamental es, como les decía, perdonar, después de que yo perdono, yo decido qué hago, ¿no? Para mí lo fundamental es tener el corazón en paz. Y entonces, ahí me preguntan, Miguel Ángel, ¿usted ha perdonado? Pues yo tengo que decir, yo tuve que aprender a perdonar, y yo pensaba que perdonaba, y pues tuve que hacer un proceso dolorosísimo para aprender a perdonar. Y siento que, pues, siempre vamos a estar en ese camino, ¿no? De perdonar, como les decía, todos los días, ¿no? Y en ocasiones, la reconciliación no es posible. Pero, como les digo, el perdón no implica aceptar comportamientos inaceptables. Y yo pienso que eso debe ser algo claro. Muchas veces hay personas que se niegan a perdonar porque piensan, es que si perdono, me toca reconciliarme, y eso no va a ser. Entonces, porque la persona tiene en su mente que tiene que reconciliarse, entonces no perdona. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque para mí lo fundamental es perdonar. Que yo tenga paz en mi corazón, ya perdoné. Si después de eso es posible la reconciliación, pues, bien. Si no, pues lo fundamental es que mi corazón esté en paz. normalmente cuando se está cerrando el ciclo de la vida del ser humano en este mundo, normalmente siempre se va a encontrar con el tema del perdón. Y entonces muchas veces una persona que ya está en sus últimos momentos, si llama a los seres queridos o los que lleguen a saludarlo, etcétera, normalmente le va a decir, perdóneme. o la persona que llegue a visitarla o a visitar a esa persona que está en sus últimos momentos de la vida, le va a decir, perdóneme. Entonces, es una tarea que no podemos evadir. Es como una realidad que siempre va a estar en nuestra vida. Es una realidad que siempre va a estar presente, como que siempre la vamos a tener ante nosotros. El tema del perdón. Y es una tarea ineludible. Y y un elemento también que aparece ahí es el tema de que parte de esa tarea es reconciliarnos con la vida. Y cuando nos reconciliamos con Dios, yo pienso que también nos reconciliamos con la vida. Y pues a mí me parece algo maravilloso porque es la paz de Dios en el corazón. Entonces, pues yo pienso que es una gracia muy grande que que le pedimos a Dios y es que nos guíe en ese camino del perdón y que podamos crecer en ese tomar decisiones diarias en el perdonar, analizar el perdón y crecer en ese camino. Hay veces uno perdona, ¿verdad? Este y no y uno y uno trata de reconciliarse porque cree que entonces no está completo el perdón y que precisamente uno tiene que perdonar todo, todo, todo. Entonces, eso pesa mucho, pesa mucho. Tenemos un peso muy grande, pero usted nos aporta eso y nos da esta libre, esta nos hace libres, ¿verdad, padre? de esto y pues por eso digo yo mientras se relatar eso, digo, bueno, es un don del Espíritu Santo, esas respuestas tan inteligentes que nosotros estamos recibiendo ahora y que nos hacen, nos liberan tanto esas cargas que que luego este tenemos y además un día usted me dijo padre esta manera este tan inteligente de decir, bueno, si yo sigo sufriendo le estoy dando gusto a mi agresor, ¿no? este yo sigo cargando con eso y entonces le dije no, no, esta no es una manera inteligente de pensar entonces le dije sí, sí, tengo que este vivir con la inteligencia del Espíritu Santo pues porque es un don de Dios ¿verdad? Santita, muchas gracias pues bendito sea Dios que Él nos va mostrando el camino y sí, lo que tú dices yo pienso que en ocasiones hemos recibido muchas ideas, paradigmas incluso culturalmente o de la casa o del colegio o del hogar o de la cultura y que son cargas que que no que no 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 y no están bien y yo pienso que que el Señor nos nos dé la gracia para que Él nos siga mostrando y ahí es donde yo veo que es Dios que nos que nos libera y por ese camino como tú lo dices de reflexionar las cosas la inteligencia que Él nos ha dado y lógicamente para para crecer en ese estar mejor en el corazón es ser más felices y tener esa paz que Él quiere para todos muchas muchas gracias Santa nada más agregaría algo porque hay veces solo pensamos religiosamente no con la inteligencia del Espíritu Santo y yo he vivido muchos años así muy bien Santita muchas gracias Padre Santo te damos gracias porque aún en medio de las circunstancias dolorosas de nuestra vida de nuestro corazón tú nos sigues revelando tu salvación tú nos sigues mostrando tu amor tú nos sigues redimiendo nos levantas y nos invitas a ponernos nuevamente en camino hoy especialmente Señor te pedimos que podamos crecer en ese camino de la fe al que tú nos has llamado en tu Hijo Jesucristo ilumínanos Señor en el camino del perdonar ayúdanos a discernir lo que significa verdaderamente el perdón danos tu gracia para que podamos discernir siempre el perdonar el amarnos a nosotros mismos servir a los demás buscar la justicia te damos gracias Señor tú nos muestras más y más tu salvación en medio de nuestra vida nos invitas a un camino de fe que significa el confiar en ti trabajando con amor por nosotros mismos y por los demás Señor ayúdame a ser siempre fiel aun cuando no logre entender tus planes ayúdame a entender que tú eres siempre la salvación para la humanidad entender que sólo tú puedes hacer surgir del mal un bien fortalece mi fe amén la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre amén a todos aquellos que encuentren formativos nuestros contenidos y les hayan ayudado a crecer en su vida de fe espiritualidad en su formación grupos y ministerios los invitamos a apoyar nuestro trabajo a través de sus donaciones por cualquiera de los canales que hemos habilitado para tal fin apoyemos la evangelización la formación de los creyentes y la vida espiritual podemos donar a través de la aplicación Cell con mi nombre Miguel Ángel Cortés y el número de celular también a través de este link de Paypal que lo dejamos también en el la caja de descripción del video o también a través de la aplicación Neki utilizada sobre todo aquí en Colombia con mi nombre y el número de celular que aparece dejamos esta información en la descripción del video gratitud y bendición muchas gracias por su participación nos encontraremos en nuestra próxima reunión para continuar en nuestra reflexión de fe Dios los bendiga